Llegamos a la clínica con mi señor haciendo las consultas. Primero pasamos por Calama porque vivo ya, por trabajo estábamos radicados en Calama y a raíz de la molestia que tuve en la columna empecé a descartar a través de exámenes. El doctor Valdebenito es una gran persona, excelente persona, me atendió muy bien y me dio la confianza y quedó ojos cerrados. Con él me operó. Mi problema fue porque andaba con dolor en la columna, mucho dolor en la columna y tenía miedo porque me habían operado de una hernia lumbar y pensé que podría ser algo similar aparte que trabajo como conductor. Entonces me hice una resonancia por los dolores que tenía y en esa resonancia detectaron que había algo anormal en el riñón. Con la experiencia que tengo ahora con el doctor Valdebenito y la gente que lo apoya en la cirugía tanto en el pabellón del hospital militar como las enfermeras, auxiliares y allá, excelente. Así que lo recomiendo. A toda la gente, amigos, compañeros de trabajo, lo recomiendo. ¡Gracias!